Y pues eso, manías, manías que tiene uno, en este caso lo del chicle, y sí, mira cuánta gente me habrá dicho que es muy peligroso, 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 y yo lo sé, yo lo sabía, pero es que intentaba no ponérmelo y estaba todo el rato con el chicle en la cabeza, que no lo tenía. Era una manía que, además que no empezó, o sea, yo cuando empecé a jugar nunca, o sea, chicle ni nunca, pero un año que estuve cedido en el Eibar, pues cuando la historia ha sido como empezó, no estaba jugando, empezó la temporada, no jugaba, no jugaba, no he convocado, tal, no sé qué, tal, 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 y de repente un día, partido de Copa del Rey, me lleva convocado y me pone titular. Joder, y antes del partido, el médico, siempre preguntan de los partidos por el tema del doping, a ver qué medicamentos habías tomado la semana, esa semana, la apuntaba, por si acaso había alguno que tú habías tomado por tu cuenta, y realmente igual tenía alguna cosa en sus componentes que daba positivo, que yo he vivido eso, ¿no? Que algunos, ¿un frenador? No, me tomé un frenador el jueves porque me daba la cabeza, estaba un poco así, y no poder jugar porque tenía algún componente del frenador que daba positivo. Bueno, te apuntaba, entonces, y viene, y me pregunta, ¿tomas café de los partidos? Y yo entonces no tomaba. Y yo, no, ah, vale, vale, y entonces, era porque nos daban unas pastillicas de cafeína, y nos daban, era la dosis máxima para no dar luego ya positivo, ¿no? Pues, no sé, imagínate, siete cafés, pues era la dosis, que claro, si te habías tomado un café ya no te la podía dar, porque te pasabas de eso, y si te hacían doping, pues podías dar positivo. Y entonces, joder, pues, no, no, me da la pastilla, me la tomo, me cago en esos, oye, no pegue ojo hasta las cinco de la mañana, en el MBS allá después del partido, allá en el piso, en Eibar, solo, dando vueltas por el paseo, no poder dormir, la puñetera pastilla de cafeína, bueno, pues entonces, a partir de entonces, me acostumbré, primero con la pastilla que nos daban, y yo decía, joder, estos nervios me los tengo que quitar, porque claro, también cuando salía el partido me notaba ahí como, y no, empecé a tomar, y al día siguiente me tomé un chicle, y ya, empecé con chicle, y bien, y ya, hasta que dejé de jugar con el chicle, y ya digo que muchísima gente, y la verdad que era peligroso, porque se te va por el otro lado, te va a la boca, pero es que no podía, era superior a mis fuerzas el no tener el chicle en la boca.